¡Eh! ¡Quinique! ¡Eh! 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 ¡Oh! Uruvenda, ven y un beso mati Y foye, dale, mi edipa que vio Ayubenda, que yo me suba a ti que Mi fui yetale, mi et mi paghi pio 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 Mi fui yetale, mi paghi pio Mi fui yetale, mi paghi pio Mi fui yetale, mi paghi pio Mi paghi pio Mi fui yetale, mi paghi pio 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 Mi paghi pio